Atendemos fuego en una estructura en el sector de Los Ángeles de San Rafael de Heredia, una vivienda de 50 metros cuadrados, la misma estaba totalmente envuelta por el fuego. Al llegar al lugar, el único ocupante ya había salido, por lo cual nos abocamos a controlar el avance del fuego.